Ahí me va a preparar Nitron, unas opciones son riquísimas. ¿Qué tiene de diferente los dominicanos a los venezolanos? Ah, que son muy alegres, son muy alegres, les gusta tomar mucho. ¿Pero son alegres los dominicanos o los venezolanos? Los dominicanos son muy alegres, les gusta tomar mucho. ¿Y los venezolanos? Tenemos casi por ahí ese mismo. ¡Suscríbete al canal! ¿Ya te suscribiste a mi canal? Pues si aún no lo has hecho, es el momento perfecto para que lo hagas. Esto es Manny Rodríguez TV. Comparte este contenido, dale like y forma parte de esta gran comunidad. Hoy vamos a conocer una de las playas, uno de los pueblos, uno de los lugares que a mí personalmente más me gustan. Lo quiero compartir contigo. Esto es Punta Rusia, la costa norte. Esta es la división entre Montecristi y Puerto Plata. Así que te vas a disfrutar un contenido refrescante, diferente, una playa segura, bajita, como le gusta a nuestra gente. Sobre todo una comida exquisita. Así que desde ahora vamos a conocer todo lo que tiene la encenada, todo lo que tiene Punta Rusia y todo lo que aquí tú puedes conseguir. Ven conmigo. Amigos y camino a Punta Rusia llegamos a uno de los pueblos con una historia que ha marcado la república. Dominicana y es Esteroondo. Mire qué bonito es el parque de Esteroondo, sobre todo esta estatua que estamos viendo en este momento, que es a los héroes de Esteroondo de junio de 1959. A los valientes expedicionarios que partieron desde Cuba a bordo de la lancha La Titina y que desembarcaron en la playa de Esteroondo el sábado 18 de junio de 1959 para despertar al pueblo dominicano el espíritu de lucha y liberarlo de la dictadura de Trujillo. Y eso está aquí en Esteroondo. Es importante que usted venga a conocer esta parte del país porque aquí en Esteroondo también es que está la reserva de Manatíes. Y esto aquí es bello, es paradisíaco. Esto es Manny Rodríguez TV. Vamos a seguir disfrutando de más de todo lo que tiene toda esta parte de la costa norte en la República Dominicana. Miren el tosti, ese es el tosti. Él quiere salir en Manny Rodríguez TV. Así que seguimos con más desde acá, desde Esteroondo, Punta Rusia y La Ensenada. Amigos, en Esteroondo llegué a casa de Yamilka. Me llamó mucho la atención cómo ella sacaba agua de un pozo tubular. Así que aquí está Yamilka. Yamilka, ¿cuántos años tiene usted viviendo en Esteroondo? Desde los ocho años. ¿Y ese pozo siempre tiene agua ahí? Siempre, nunca se ha secado. Siempre. ¿Usted se dedica aquí a la pesca, trabaja en otras cosas? No, trabajo en una banca y tengo otro trabajito por ahí a medio tiempo. Ah, muy bien. Entonces vamos a sacar un poquito de agua del pozo tubular. Yo vi aquí a Yamilka una cubeta para que nuestra gente vea. Aclaro que sí, mírele aquí, mírele aquí. Vámonos con esta, con Yamilka el pozo tubular. ¿Cuándo lo hicieron? Mírenlo ahí. Yo creo que tenía más de 10 años. ¿Eso fue el día que no hicieron? Más de 10 años, mírelo ahí. Mírenlo ahí, mírelo ahí. Y Yamilka lo mueve, lo mueve. Miren cómo Yamilka ejecuta. Y entonces ahí sale el agua. ¿Es agua dulce, salada, cómo es? No es dulce, se usa para cocinar, para todos. Por ejemplo, ¿para qué usted usa esa agua? Para cocinar, limpiar, para fregar, para todos los agua. Lo único que no se toma, pero como quiera, no importa. Ah, muy bien. Sale filtrada, como quiera. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estuvimos compartiendo con Yamilka, que si usted viene aquí a Esteroondo y a esta parte del país, búsquela. Es casi, ¿cómo se llama esta parte aquí de Esteroondo? Casi llegando a la escena. Los cañitos aquí. Los cañitos. ¡Wey! Ven para acá. Ahí me encontré con otro amigo, tengo muchos que no lo veía. Ese hombre que me lleva los sobrinos allá. Él es mi sobrino. ¿Ah, es tu sobrino? Sí. Amiguísimo mío, ven para acá, ven, que estoy grabando algo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Gracias entonces, Yamilka. Ok, se me cuida. Aquí tengo el hombre que prepara los sobrinos. Ok, ven. Preparame uno ahí inmediatamente, para que usted vea qué sabrosos son los ostiones de esta zona. El nitrón. Lo más fuerte que hay. ¿Me tiene botado nitrón? No, no, me va a tener botado. Míralo ahí. Ahí, ahí me va a preparar nitrón, unos ostiones son riquísimos. Vamos a ver el luchino de limón. Por si te lo dices. Mmm. Es rojo, ni eso, tan friquecito. Sabes que yo, sabés que salió ahora mismo. Pero está muy sabroso, eh. Está muy bueno. Vamos a preparar entonces, nitrón, un poquito de ostiones. Vamos a ver. Este es el hombre que cuando usted venga a esta zona le prepara los sobrinos. Nitrón, la radio, lo más fuerte. Nitrón, la radio. La rabia. El cabroso, otro. Sí. Vamos a la playa. Vamos a la guagua, ven. Yo estaba preguntando, pues, ¿tires otro 10 manos? Claro, que estaba en Estados Unidos y estoy aquí. Aquí estoy con nitrón, la rabia. El que mejor prepara los ostiones en toda esta zona. Vamos a seguir con más, porque aquí se disfruta bastante. Se pasa genial en estero hondo, la encenada y Punta Rusia. Amigos, y algo muy interesante es que ya están construyendo la carretera que viene desde Villa Elisa hasta la encenada, que va a ser mucho más fácil que las personas puedan venir desde todas partes de la costa norte y, ¿por qué no? Todas partes del país a disfrutar de las hermosuras de las aguas, tanto de Punta Rusia como de la encenada. La gente que quiera conocer una de las islas más bonitas que está acá, que es la de Cayo Arena, va a poder hacerlo de forma fácil, rápida y segura. Además de toda la gente que quiera venir a conocer lo que son las reservas de manatíes que están en esta zona. Así que nosotros vamos a seguir viendo y disfrutando de más, de todo lo que usted puede disfrutar, conseguir, degustar, en cuanto a alimentos se refiere, acá en la encenada, en Punta Rusia, en toda esta parte del país. Estás cordial y totalmente invitado a que vengas a pasarla bien y bonito acá con nosotros. Amigos, y ya estamos en Punta Rusia. Este es un pueblito que a mí me gusta bastante venir porque aquí se consiguen. ¡Va acá, va acá, va acá, negro! ¿Qué tú tienes ahí? ¿Qué tú tienes ahí? Cuéntame. El dorado. El dorado, ese es el pescado dorado. ¿Tú me puedes mostrar uno, por favor, que te voy a hacer una grabación para que la gente lo vea? Un dorado. Dorado. ¿Cómo tú te llamas? Leury. Leury. ¿De dónde tú eres, Leury? De aquí, de Punta Rusia. De Punta Rusia, Leury. Leury, muéstrame un dorado para que la gente vea cómo es un dorado. ¡Guau! Ah, pero es grande el dorado. ¿Es buena la carne de dorado, Leury? Ah, Dios, es una de las mejores. Leury, ¿dónde tú llevas ese pescado ahora? A la encenada. A la encenada. Y allá se comercializa, se ve. Sí, sí. Leury, agradecido contigo. Así que en Punta Rusia usted puede comer sabroso, exquisito aquí. Te atienden como rey y sobre todo con poco dinero. Así que te invito a que vengas acá a Punta Rusia y la pases sabroso, rico, así al igual que yo. Te voy a mostrar más. Señores Nitron, que ya ustedes lo vieron cuando me preparó los hostiones, que a propósito estaban sabrosos. Nitron es una de las personas, de los personajes queridos de aquí, de la playa de la encenada y Punta Rusia. Muy amigos míos. Nitron, háblame de la playa de la encenada. ¿Qué es todo lo que aquí la gente puede conseguir? Ah, Dios, pero tú sabes que es un área monumental. Es un área donde viene que la gente recrearse, todo eso. Tiene gente de todas partes. Espérate, 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 Nitron. ¿Qué es lo más raro que tú te he encontrado en la playa? Lo más raro que yo he encontrado. ¿Cómo deciste? Uno ve tantas cosas raras que uno ni se imagina. ¿Usted encontraba alguna vez dos personas, dos hombres besándose o dos mujeres besándose? Eso es lo que más se ve aquí, porque dime tú, estamos aquí en la playa, todo tropical. ¿Qué han ofrecido en algún momento, hombres o mujeres? Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, dime un día que algo así pasó. Hay un cliente que yo tenía, que me dijo a mí que cuando yo hacía con los tiones, yo le decía que no, que yo me iba bien y que me iba a pagar más que lo que yo vendía. Yo le dije que no podía, porque dime tú. ¿Y con cuál ha sido él o la clienta? ¿El cliente o la clienta con el que tú te fuiste? Ah, con una afroamericana. ¿Una afroamericana? ¿Qué te dijo ella? No, era un traducto que había, me llevó para su suba a ella. Y allá... Si tú conocerla, si tú sabes si te iban a picar el pedacito allá. Si yo conocerla, me fui de una vez con ella, porque dime tú, yo me voy a poner el pendejo. Ese es el nitrón, nitrón, venga acá, venga acá. Vamos a hablar ahora de los opciones. Ya, ya. ¿Cómo es que se venden los opciones? ¿Cuánto cuesta un vasito, una docena? ¿Cómo es eso? Eso depende, depende cuánta va, cuánta coja la docena. Por ejemplo, el precio mínimo es 200 pesos la docena. Pero si uno tiene un cliente gratificado, un amigo, uno se la paga 150 y cosas así. Ahora, déjeme decirle que ese señor me llenó un vaso prácticamente con ocho docenas. Yo creo que había más. Ya, claro. Con un múdico precio, porque a mí me encantan los opciones. Por eso yo te quiero invitar que si un día vienes para esta zona, para lo que es la Ensenada, Punta Rusia, Estero Hondo, donde están las reservas de los manatíes, tú preguntes por mi amigo Nitrón, porque es una persona que además de que es confiable, es buena persona, es una persona que te brinda las mejores atenciones y el mejor servicio. Así que invítame a toda la gente que nos está mirando en este momento a que vengan para acá. A claro, vengan aquí a Andes, Jenny de la Rosa, Alien Nitrón, Alien Anuel. Dile, Anuel, te quiero conocer, ya tú sabes. Ay, Nitrón, gran poder de Dios. Bueno, señores, y esto es el Jebo, el Jebo Restaurant, el Jebo Bar, que es un lugar de los que la gente le gusta y me voy a quitar los lentes. Prefiere aquí en la Ensenada. Jebo, gracias por permitirme hablar contigo. ¿Qué es todo lo que tiene el Jebo Bar? Aquí tenemos de todo lo que es clase de marisco, langosta, pescado, de toda la clase. Por ejemplo, por ejemplo, el plato que a la gente le gusta, ¿cuál es? El plato que más le gusta a la gente aquí, principalmente, es un camarón a la guillo. El camarón a la guillo. ¿Y por qué? ¿Por qué le gusta tanto? No, por el sazón, hermano. Un sazón triple A. Eso era lo que yo quería que tú dijeras, que lo que te distingue es el sabor de tus alimentos, el sabor de la comida y tu sazón. Jebo, el pescado. El pescado, he escuchado que hay que estar a veces en veda y que no. ¿Cuáles son los que están a veces en veda y cuáles no? Te hago la pregunta porque es importante que la gente sepa y el por qué. Bueno, el pescado que está en veda es el... Ahora mismo hay muchas cosas que están en veda, como la langosta. Eso es por temporada. Eso es por temporada, sí, por temporada. Pero aquí tenemos toda la clase de pescado. Si no es... El que más le gusta a la gente, ¿cuál es? ¿El que más pide? Bueno, aquí tenemos este pescado. Sácalo de ahí, sácalo. ¿Tú ven esto? ¿Tú ven? Sí, sí, mira. Esto es totalmente orgánico. Mira, mira, tenemos... Es un mero cabrilla. Es el sacadito. Pero eso se ve sabroso. Prepárale ese para mi mamá. Prepárame ese para mi mamá. Ven, ve acá. ¿Cómo te llamas, flaco? Ahí me dicen Jesús, pero me aportan el flaco. Ok, pues entonces vamos con Jesús el flaco. Prepárame ese para mi mamá, ese mismo. Y nosotros vamos a grabar cómo se desarrolla la fritura, la cocción de ese pescado. Siga hablándome, ven. Ok. Ese pescado es criollo. Ese pescado ahí mismo sacado del mar. Eso es nuevecito. Nuevecito. Claro, claro, sabroso. Es un mero cabrilla. Tú sabes que la mayoría ahora mismo, los que tienen pecado es importado. Nosotros tenemos pecado fresco, criollo. Bueno, excelente. Vamos entonces a seguir conociendo más de lo del jebo. Es lo que Jesús me le prepara a ese a mi mamá. Pónselo sabroso. ¿Con qué lo hacemos ese? ¿Con tostones? Lo puede ser con tostones o patatas. ¿Con qué tú lo recomiendas? Bueno, patatas o tostones. Bueno, vamos a seguir ahí mismo, tosticate ahí, con el jebo, conociendo más del jebo bar. Jebo bar, ¿es verdad? Sí, sí, jebo bar. Sí, sí, claro que sí. Excelentísimo. En el jebo bar, ¿qué es todo lo que tú tienes disponible para la gente? Vamos a entrar para allá, ven. Bueno, sí. Vamos para el negocio. En jebo bar. Háblame, Dios. Aquí tenemos toda la clase de bebida, de whisky. Hagamos tragos, cocteles. Tenemos piña colada. ¿Cuáles son los más buscados, los cocteles más buscados? Aquí hagamos uno el jebo bar. El jebo bar. Aquí tenemos uno. ¿Qué tiene el jebo bar? ¿Qué tiene jebo bar? Es una liga de mezcla que uno lo hace, inventado por uno mismo. Con el toque de la casa. Con el toque de la casa, sí. Tú mezclas bebidas. Claro. Algunas en especiales. Y sale eso excelente. Y sale el jebo bar. Claro, claro. Vamos a ir un poquito para adelante para que la gente vea cómo es el jebo bar, restaurante y próximamente el launch. Hasta actividades se hacen aquí. Ven, ven jebo. Entonces, este es el jebo aquí. Claro, claro. La parte de adelante del jebo. Enfócame acá. Ese ahí, tú sabes. El jebo bar 31. ¿Es que tú eres de Santiago? No, no. Yo soy de aquí. Yo soy de aquí de Teronondo. Nací de Teronondo. Sí, de la zona. Ah, excelente. Claro, claro, claro. Jebo, invítame a la gente entonces que venga para acá a disfrutar de los alimentos frescos, de primera, el sazón de la casa y un trago preparado número uno A, que es el jebo bar. Sí, sí, yo lo invito aquí a la playa Ensenada, aquí en la caseta 31, el jebo bar, que tenemos siempre pescado fresco, marisco fresco, todo. Aquí hay de todo fresco. ¿Eh? Aquí hay de todo fresco. Claro, todo aquí. El jebo bar. Vamos. Amigos, sí, yo sigo en playa Ensenada y sigo aquí en la caseta de mi hermano y amigo el jebo bar 31. Aquí voy a hablar ahora mismo con Alba, la Chama. Ella es la persona que cuando usted venga aquí lo voy a esperar. Mírala ahí. Hola, Chama. Hola. Chama, la especialidad de la casa, ¿cuál es? La piña colada. Saca una Chama de Venezuela, ¿cómo fue que llegó aquí a la Ensenada? Bueno, mi amor, llegué de la capital de Santo Domingo y llegué directo a la Isabela. A la Isabela, y a buscar a quién, a la Isabela, ¿cómo llegó la Chama a la Isabela? A trabajar. ¿A qué te dedicabas tú en Venezuela, Chama, Alba? Eh, tenía una boutique de ropa. Luego, después de la situación de mi país, tocó, ¿cómo te digo yo? ¿Emigrar? Emigrar. Ok, muy bien. Es justo, es válido, querer crecer, desarrollar y ser alguien. Chama, una vez llegaste a la Isabela, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Está donde el jebo? Eh, yo lo conocí a él en la Isabela. Espérate, espérate, ya está poniendo esto romántico, esto antiquita pelolete, venga acá, tosti, huuuuuy, que esto se está poniendo sabroso y romántico. Yo lo conocí a él en la Isabela. Sigue. Claro, lo conocí en la Isabela, lo hicimos amigos. ¿Fue con una amistad que comenzó eso? Esa misma chama tosti que dice que no, que yo trabajo aquí. Oye, ¿por dónde vas? ¿Y luego qué pasó? Luego él me llevó un suculento pescado al vapor. ¿Qué? Quizá lo hicieron aquí mismo donde el jebo. Él me lo hizo, pero yo en mi casa donde yo vivía. Bueno, excelentísimo. ¿Y qué pasó luego de ahí? Nada, ahí nos fuimos conociendo, poco a poco nos enamoramos, le hicimos novio y aquí estoy. Ay, Dios mío, la trajo desde allá, desde La Guaira. ¿Tú eres de dónde en Venezuela? De Varinas, Estado Varinas. De Varinas, eso está muy lejos de Caracas, porque La Guaira sí está en Caracas, ahí cerquita. Sí, a eso queda ocho horas de carretera. A ocho horas de carretera. Entonces, pero Venezuela está tomando un papel importante ahora con el tema del petróleo. Puede ser, se dice por ahí que incluso se hagan negociaciones con Venezuela y que se le quite parte del embargo. En caso de que Venezuela pueda volver a la normalidad, ¿te vas a Venezuela? No, voy de visita, porque ya tengo una niña. Ay, pero esta chama es venezolana, es bueno, dominicana, es dominicana. Esta chama es dominicana, ya. Puede ir a visitar a mi familia, luego que conozca a mi bebé, pero no, irme definitivamente de aquí no, ya yo estoy adaptada aquí a este país, este hermoso país dominicana. Bueno, chama, invítame la gente, entonces todo el que está viendo en este momento este contenido, a que vengan para acá. Está dominicana, mira lo que me dice aquel, es señal, es señal, es señal, es un tigre, hermano, es un tigre, hermano. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí? Las playas son hermosas. ¿Cómo te han tratado los dominicanos? Muy bien, eso sí, los dominicanos me tratan muy bien, aquí no hay xenofobia. ¿Qué es lo que más te ha gustado que te hagan los dominicanos, cómo se han comportado los dominicanos? El trato, su personalidad. ¿Su personalidad? Sí, son muy bien ellos los dominicanos. ¿Qué tienes de diferente los dominicanos de los venezolanos? Ah, que son muy alegres, son muy alegres, les gusta tomar mucho. ¿Pero son alegres los dominicanos o los venezolanos? Los dominicanos son muy alegres, les gusta tomar mucho. ¿Y los venezolanos? Tenemos casi por ahí ese mismo, son aquí, casi igual al estilo dominicano allá. Allá también somos muy alegres, parranderos. ¿Pachangueros? Pachangueros. ¿Qué no te gusta del dominicano? Bueno. Exprésate. Son un poquito machista, no me gusta eso, ¿no? Bravo. Celoso. No, bueno, mi pareja no es tan celoso, pero tengo una prima que vive con dominicanos muy celoso. Y no me gusta. Así que todos los dominicanos son celosos, no, algunos son celosos. ¡Lo chamos! Amigos, y esperando que les haya gustado este video. El reportaje desde aquí. Desde aquí, esta es la playa de la Ensenada, todo este es un paneo. Esto es paradisíaco, todo lo que usted puede disfrutar aquí, totalmente natural, una playa bajita, como le gusta a nuestra gente. Desde cualquier parte de la República Dominicana, venga a disfrutar de lo que es la playa de la Ensenada, también la playa de Punta Rusia. Yo la paso súper exquisito cuando vengo aquí. Los precios son fenomenales, más barato yo creo que en todas las playas del país. La playa es también una playa única. Aquí está Cayo Arena, aquí están las reservas de Manatíes. La gente de aquí es también fantástica. Así que te invito a que vengas aquí a la playa de la Ensenada. También te suscribas a mi canal, compartas este contenido, le des like y únete a mi gran familia, a nuestra gran comunidad. Yo soy Manny Rodríguez. Gracias por haber disfrutado de este contenido. ¡Gracias!